Suena Shakira y aquí estamos, desde La Paz nos vinimos por supuesto hasta Fort Lauderdale, hasta Miami, a la casa de Lío, a la casa del Inter de Miami. Hoy el color es uno solo, el rosado, porque juega el Inter, porque juega Messi los cuartos de final de esta Leagues Cup. Por supuesto, todos lo tenemos acá en Deporte Total. Bienvenidos, porque aquí estamos en el Pink Estadio. Muestran las foleras, miren, es la messimanía y aquí por supuesto un papá que le ha instaurado la messimanía. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Bien, bien, bien. ¿Primera vez que veas a Messi o no? Primera vez en Estados Unidos, ya lo vi, lo vi en Catar, así que no le puedo pedir mucho más a la vida. Yo creo que estás bien compensado por la vida si ya lo viste en Catar. La verdad que sí. ¿Cómo lo ves ahora acá? ¿Lo ves feliz, lo ves tranquilo, lo ves rompiéndola? Después de Catar, la verdad que no le puedo pedir mucho más a los argentinos que disfrute, que sea feliz y lo vemos disfrutando y siendo feliz acá. Mira, estamos para Bolivia, nos vemos el 12 de septiembre allá en La Paz. Bueno, le podemos ganar al campeón del mundo y no pasa nada. Pueden ganarle, pueden ganarle, pueden ganarle y vamos a estar contentos por ustedes. Lídera, más, ¿no te escucha? ¡Luego de Leo Messi! ¡Todo la verdad! ¡La fiesta del fútbol! ¡Mira, mira, mira! ¿De dónde estás? Yo estoy de India ¿De India? ¿Tú también? Bueno, ¿te amas el fútbol? ¡Absolutamente! Y todos amamos a Messi ¡De supuesto! ¡Messi! Díganme algo a Messi, díganme algo a Leo, por favor ¡Messi! Me encanta, te amo Messi ¡Messi, eres una buena silla! ¡Buen para el mundo! ¡Buen para el fútbol! ¡Soccer! ¡There está! ¡From la India! ¡Aquí estamos disfrutando! ¡Junto a todos ustedes! Go, let's go Nunca es, en el Barça la rompió Nunca paró de brillar En Francia no aprovecharon Y ahora se quieren matar Muchachos Hablamos del campeón mundial Él se llama Leo Messi Él es nuestro capitán Y ahora las princesas no paran de alentar Y en el Inter de Miami Te queremos ver ganar Go, let's go Go, let's go Go, let's go Oh, oh, oh Picadito, picadito, picadito aquí Picadito aquí como muchachos Toda la fiesta, todo el juego Aquí se armó Mira, 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 mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira cómo fue a los pies Ahí está Disfrutando todo Esto es la previa Esto es cómo se vive el dolor ¡Epa! ¡Durísimo! ¿Qué te hicieron ahí? ¡Altar roja! No, no, no Te reventaron con todo Si hay algo bonito acá en el Pink Stadium En la Casa de Lío Es que nos encontramos bolivianos, venezolanos, colombianos y argentinos Y canadienses Y canadienses también Todos fanáticos del fútbol ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bienvenidos a Bolivia Muchas gracias A ver a Messi A ver a Lío A ver a Messi Donde vaya, donde vaya Messi, ahí estamos ¿Qué se siente ver al mejor jugador del mundo en persona? Increíble ¿Qué se va a sentir, eh? Ay, no sé ¿Qué crees que haga hoy Lío? Muchos goles Muchos goles Por lo menos uno Bueno, Messi, te están exigiendo bajar No pressure Yo amo a Messi Y tú también, ¿no puedes decir que no? No, no, no me puedo quejar, yo Yo ya lo tengo A ver, a ver, a ver, a ver Mira, mira, a ver aquí Mira, 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 mira La locura de Lío Al momento de levantar la copa ¿Qué va a pasar? Porque tienen que visitar a Tienen que visitar a La Paz El próximo 12 de septiembre ¿Cómo queda esa historia? Y pasa lo que pasa siempre ¿Qué gana Bolivia? No, empate Empate, bueno Ustedes ganaron la última vez El último lo ganaron ustedes ¿Juega Messi o no juega Messi ese partido? ¿Qué dice? Messi siempre quiere jugar Messi siempre quiere jugar Messi siempre quiere jugar, dices ¿Juega o no juega? Sí, sí, juega, juega Bueno, hasta aquí llegamos Un color especial El de hoy Acá en Fort Lauderdale En la casa De Lío Messi Nos metemos al estadio Porque ahora Hay que ver jugar al 10 Que está acompañado con Jordi Alba Con Sergio Busquets Con Josef Martínez Y con un equipo Que ha mejorado mucho Desde que llegó el 10 Desde que llegó Messi Y que aquí Lo hemos disfrutado Por supuesto Con todo el color En Deporte Total Nos vamos adentro A ver qué hace el Inter de Miami Ahora Con Messi en cancha